Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasándolo bien y nos tiramos sin... nos tiramos al vacío. Adelante. Transmedia. Esteban Galán. Muy buenas, Madalena. Festa plena. Viva. A ver, profesora Estela Bernal, ¿Madalena Vítor o Madalena Festa plena? Las dos cosas. Digamos que en valenciano Vítor significa viva, Madalena viva. Pero ha quedado para la tradición de las fiestas de la Madalena como el grito que lanza la reina el último domingo cuando se acaban. Digamos que es como el grito de cierre. Entonces hay como una cierta reticencia en decir Madalena Vítor, que es perfectamente correcto decirlo, por supuesto, porque la gente lo asocia al final de las fiestas de la Madalena. Estamos en la Universidad Jaume I de Castellón. En el control técnico nos acompañan Rubén Lledó y Anabel Pellicer. Estamos con la profesora Estela Bernal. ¿Le apetece que tomemos un café? Por supuesto. Transmedia. El programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Muy buenas. Esto es Transmedia. Estamos con la profesora Estela Bernal, que nos acompaña. Vamos a intentar presentarle muy rápidamente en tres platos. Como primer plato yo me quedo con su faceta como experta en protocolo. Bueno, es una faceta que he desarrollado en los últimos tiempos. Ya llevo... Más de una década. Muchísimo más, de una década, obviamente. Pero realmente mis orígenes vienen del mundo de la empresa. Yo soy licenciada en Derecho. He estado 14 años en el Departamento de Derecho Mercantil de esta universidad. Pero las cosas del mercantil. Yo empecé a investigar sobre temas de competencia. Desde la competencia fui a la publicidad y la publicidad ya hice el trasvase a la comunicación. Derecho Mercantil, empresa, publicidad, comunicación. En segundo plato, bueno, su faceta de profesora. Usted es investigadora, pero bueno, también es docente. Ahora, fundamentalmente, en los grados de periodismo y publicidad en la Universidad de Jomé Primer de Castellón. Y le voy a dejar que elija el postre. ¿Qué le gustaría elegir como postre para este menú de presentación? Bueno, yo creo que me gusta todo lo que tenga que ver con materias transversales. Me gusta el tema de género que llevo trabajando desde el inicio, desde la Fundación Isonomía y desde diferentes proyectos. Y bueno, me gusta también como has iniciado este programa. Me gusta el evento tradicional, me gusta la cultura, el patrimonio cultural intangible, porque todo eso, pues, obviamente, nos impregna cualquier tipo de materia y cualquier tipo de asignatura y nuestras raíces como pueblo. Vamos a ver si es verdad. Le voy a poner un audio a ver si lo identifica. Un famulor, un cuetuar, un remisión, un contor, un triufe. ¿Lo identifica? Sí, obviamente. Además, sé quién lo está cantando. Que son, en este caso, los monaguillos, los sacristanes que acompañan la rogativa de Espelegrins de Les Useres. Cierto, mire, tengo el vídeo que no se lo estaba enseñando. Ahora le he girado la pantalla del ordenador portátil para que lo vea. El vídeo está en YouTube. Se llama Espelegrins de Les Useres, para quien lo quiera comprobar. Y para Servidor ha sido una de las experiencias más emocionantes que ha vivido nunca. Fui invitado por usted, además, a Les Useres a ver la llegada de los peregrinos. ¿Qué hace tan emocionante ese acto? Bueno, porque digamos que es un acto vivo que se ha transmitido prácticamente casi en su totalidad oralmente. Este hecho hace que algunos de los cánticos pierdan, aunque se sabe que es latín antiguo, pero algunos pierden incluso el sentido concreto de la expresión porque, ya digo, ha sido transmisión oral y, además, es que nunca se ha interrumpido esta tradición desde que se inicia en la Bajada Media como una rogativa para pedir lluvia en épocas de sequía, de guerras y de epidemias. Todo esto viene de allí y se iba a la montaña totémica, que para toda esa zona del Alcaratén y del Maestrazgo significa Peñagolosa. Peñagolosa, la rogativa de Espelegrins, pues, como digo, viene de tiempos antiguos, de tiempos medievales. Pero ya hay, por los topónimos de los sitios por donde se pasan y por otras investigaciones que han hecho estudiosos de la materia, se cree que tiene unos orígenes prerrománicos y que, bueno, que todo viene como una especie, por la época también, de reencuentro con la naturaleza. Y la gran montaña, ese mito totémico que tenemos en la provincia de Castellón, la montaña más alta de la Comunidad Valenciana, que es Peñagolosa, pues, se iba allí a dar las gracias o a solicitar que las cosechas fuesen buenas, etc. Esa tradición milenaria y esa magia sí que se percibe cuando, sobre todo, no ya tanto cuando uno se encuentra, sino cuando los ve llegar de lejos, ese silencio, esos pasos, los cánticos, es muy especial. Sí que es muy especial y, además, pues, es tradición auténtica. Es el sentir de un pueblo que, además, lo vive y lo vive, pues, como lo vivieron sus ancestros y como, esperemos, que así lo vean también los descendientes. ¿Por qué es tan desconocido el interior de la provincia de Castellón? Pues, no lo sé, cuando es la joya, es la joya. Conocemos Oropesa, conocemos Peñíscola, pero el interior, Morella, sí que es verdad que Morella es bastante conocido, el sexenio, es una fiesta muy interesante, ha sido la última edición en 2018, hay que esperar hasta el 2024 para vivir la próxima, pero el resto del interior de la provincia de Castellón es muy desconocido. Pues, yo pienso que tenemos una costa tan bonita, tan turística, tan de sol y playa, y tenemos joyas como Peñíscola, Benicásin, que has nombrado tú, pero, bueno, toda la costa en sí, con unas playas espléndidas, pues, es fabulosa. La gente, pues, asocia Castellón con esas playas, pero el interior, el interior es una maravilla, además es patrimonio cultural puro y duro, es que tenemos no solamente las fiestas, los eventos tradicionales, que son de una riqueza increíble, sino, además, también el propio patrimonio arquitectónico y cultural no vinculado a eventos festivos. Es muy importante, es que tenemos, yo qué sé, desde, si leemos episodios nacionales, vemos todo el maestrazgo. Pero allí hubo el carlismo, ¿no? Claro, claro, bueno, sí, sí. Y hay tantas cuestiones que la gente desconoce y que es tan interesante. Y los maquis también, ¿no? En la posguerra. Sí, hay muchísima tradición y cultura escrita sobre estas personas, los maquis, ¿no? Estamos hablando de pueblos como Cuya, como Benasal, Ares del Mastrat, Vista Bella, ayúdeme, ayúdeme. Villafames, que está aquí al lado. Villafames. En menos de 12 minutos llegas al pueblo y, sin embargo, es un pueblo medieval precioso. Pues eso, Cuya, que es una maravilla, una maravilla templaria, donde allí las fuerzas telúricas estas que elegían especialmente los templarios, es que lo notas a flor de piel. Bueno, con una arquitectura maravillosa. Y no se come mal. No se come nada mal. Buenos vinos también, hay que decir. Bueno, claro. Tenemos, por ejemplo, todo lo que es Les Useres, con más de seis bodegas en su territorio, ¿no? Y bodegas que se pueden visitar y que se pueden hacer catas estupendas y que te aproximan a los platos tan ricos como el tombet u otros que podemos degustar. Esteban Galán. Estamos disfrutando de un café con micro, pero bueno, también estamos hablando de bodegas, de vino, de fiesta, de evento tradicional. Le voy a acceder la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. Si se la puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan, que es lo que está viendo. Pues estoy viendo a la reina de las fiestas de Castelló de este año, de 2019. ¿Su Natalia? Sí, Natalia es estudiante de la UJI, una persona del siglo XXI, una persona que estudia, que trabaja y que representa, pese a su joven edad, tiene 23 años, representa pues esta juventud interesada, no tan solo por salir y por estudiar, que es lo que toca, obviamente, sino también por todo lo que son las tradiciones, porque esto es importante. Y es muy guapa, además. Eso son ya percepciones. La belleza, podríamos hablar mucho, nosotros que somos de comunicación sobre la vida. Natalia Palacio Bernat es la reina de las fiestas de Castellón, es hija, a la sazón, de nuestro cómicro de hoy, de Estela Bernat, a la que tal vez igual le hubiera gustado ser reina de las fiestas de Castellón. No, a mí no. ¿No? ¿Seguro? Segurísimo que no. Cuénteme, cuénteme, ¿por qué no fue usted reina? ¿Por qué no? Pues porque cuando yo... Yo soy de Castellón. Pero sí que hubiera querido ser. No, no, yo soy de Castellón y cuando la oportunidad, mi oportunidad era poder estudiar. Y entonces en Castellón no había universidad. La suerte que tenemos de tener la Jaume I no la teníamos cuando yo era joven. Y por tanto, mi elección era muy clara. Yo representé también las fiestas, obviamente. Las he vivido desde pequeña porque me lo han transmitido en mi casa. Pero había un momento en la vida, con 16 años, que me planté si quería ser universitaria o me quedaba en Castellón. Y entonces no podías venir todos los fines de semana. Me fui a estudiar. Pero tuvo que elegir, ¿no? Pudo. Es decir, su hija en este caso, 25 o 30 años más tarde, no ha tenido que elegir. No, claro. Hoy en día, pero también por muchas más cosas. Hoy en día las fiestas son más populares, son más abiertas, son más accesibles dentro de todo lo que supone participar e implicarte. Siempre hay barreras y sacrificios. Pero bueno, hoy son más abiertas, son más populares. Es posible llegar a la representación de tu sector, de la ciudad, etc. para todo el mundo. Cuénteme, porque usted es experta en protocolo, experta en evento tradicional y madre de la reina de las fiestas de Castellón, de su ciudad. El cargo más importante que se puede ocupar. Y desgraciadamente, por lo que veo, por lo que veo de tu intervención, voy a ser reconocida no por mis esfuerzos, sino por ser la madre de. No me gusta. Déjeme acabar. No me gusta. Lo siento. No, escuche. Y es experta en género. Sí. ¿Cuál es el papel, digamos, la relación que tiene la reina de las fiestas de Castellón con la reina de la, bueno, con la fallera mayor de Valencia? O con el tema de género. Eso me ha gustado que me hayas llevado aquí. Claro. ¿Cuál es el papel? Es muy importante poner el punto en el tema de que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, la persona que representa, que en estos momentos es una mujer, pero ¿quién te dice que dentro de unos años pueda ser un señor, un caballero, un chico? Pues la persona que en estos momentos está simbolizando todo lo que supone la fiesta, hoy por hoy se llama reina de las fiestas en Castellón, fallera mayor en Valencia y bellea del foco en Alacán. Bueno, estas personas suponen liderar todo lo simbólico, todo el tema simbólico, por un lado, y por otro lado también tienen un importante papel porque tienen que acercarse a todos los colectivos, a todos los entes. Castellón, por ejemplo, tiene una estructura festera muy estratificada porque tenemos aquellos sectores donde se hacen los monumentos, donde se hacen las gallatas, pero también tenemos otros entes que participan, llamados collas o llamados entes vinculados, que participan también y actúan y hacen cuestiones culturales como gibrets de la fiesta, gibrets que llamamos nosotros, o otras participaciones en la parte, por ejemplo, del pregón. Es decir, no son entes que se juntan como peñas para disfrutar, beber y comer, sino que tienen una aportación a la cultura y al crecimiento de las fiestas muy importantes. Bueno, pues el papel, digamos, en este caso de la reina, como imagino que también es el de la fallera y el de la bellea, es intentar aunar todo esto, acercarlos, servir de, digamos, de nexo, de unión y a la vez de aperturismo. Las fiestas de Castellón, yo voy a hablar de las fiestas de Castellón porque son las que más conozco, son unas fiestas abiertas e inclusivas, que además cualquier persona que venga desde cualquier lugar sin conocer a nadie, se sentirá, esto es un evento, por tanto se sentirá enseguida invadida y con la necesidad de interactuar. No es necesario, no son clubs privados, todo es abierto. La música, la pólvora, las mascletás, los pasacalles, todo es abierto para todo el mundo y eso es muy importante. A la vez, tanto aquí en Castellón como en cualquier lugar del mundo donde tengan esas raíces culturales y las defiendan y las desarrollen en sus eventos tradicionales, eso significa dar la oportunidad a aquella persona que se quiere integrar en el territorio, en la ciudad, de poder participar y de integrarse mucho más. Hoy por hoy, por ejemplo, en nuestras fiestas tenemos representación de personas que han venido de otros países y que se sienten súper bien y bueno, en estos momentos por ejemplo tenemos dos representantes que han nacido fuera y que están ahora representando lo máximo de Castellón. Eso a mí me parece bellísimo. Porque demuestra nuestro carácter, somos mediterráneos, somos gente de apertura, somos gente donde han pasado tantas culturas y hemos aprendido y hemos crecido tanto por esto. Hay unos rusos que en estos días son noticia porque han dicho que han descubierto que lo van a publicar, la manera de viajar en el tiempo hacia atrás. Usted es experta en evento tradicional. El evento tradicional nos permite viajar en el tiempo hacia atrás, ya sin necesidad de que vengan unos rusos a contarnos cómo se hace. Bueno, no creo. O sea, el evento tradicional, por un lado, lo que nos permite es tener claras nuestras raíces. Le explico el planteamiento. No, no, ya, pero es que… Unas cápsulas, digamos, que se conservan con unos ritos, unas liturgias, unos vestuarios, unos aderezos, una arquitectura alrededor, unas profesiones, unos oficios. Pero eso es el concepto, digamos, antiguo del concepto del evento tradicional. El evento tradicional, por un lado, lo que hace es indicarnos de dónde venimos, tener muy claras nuestras raíces, pero obviamente lo que no podemos es quedarnos quietos, hemos de continuar. Y eso se hace en todo, en los aderezos que has hablado, en la indumentaria, todo crece, todo no es lo mismo. O sea, si nosotros ahora cogemos, por ejemplo, estamos este año en Castellón, en la 75 edición de la renovación de las fiestas. Nuestras fiestas son muy antiguas, pero hubo una renovación después de la Guerra Civil, donde se apostó por la unión y no por la diferenciación. Donde se fue valiente y no se quiso optar por lo sencillo que hubiesen sido unas fiestas falangistas o fascistas, que es lo que en muchas ciudades se hacía, pues con desfiles y pasacay. No, se apostó por algo distinto, popular, abierto y por la unión. Y entonces esto ha hecho que en estos 75 años, si echamos la vista hacia atrás y miramos todo lo que ha acontecido, nos daremos cuenta cómo los vestidos, los peinados, los aderezos han ido cambiando también. Pero la base es la tradición. Y también hemos sido, yo creo que de los primeros eventos tradicionales, donde se incorpora la figura de la mujer no como florero. La mujer obviamente representa y es el símbolo, pero también la mujer es presidenta de Gallata o es presidenta de la Junta de Fiestas. Ahora en estos momentos, por ejemplo, en Castellón, tenemos nuestra máxima regidora de la ciudad, que es nuestra señora alcaldesa Amparo Marco. Tenemos también la rectora, que es mujer. Tenemos también presidenta de la Junta de Fiestas. Pero es que tenemos también cuatro presidentas de Gallatas. Hay 19, o sea que está muy bien. Y la mujer completamente integrada, no tan solo en la representación, sino en la gestión de las Gallatas. Como secretarias, como presidentas, como vicepresidentas, como vocales. Eso es lo que importa. O sea, todo eso obviamente hace 75 años, no. Pero hoy por hoy la fiesta debe de evolucionar, evolucionar como evoluciona la sociedad. Si el evento tradicional precisamente es eso, es la muestra de la cultura de la sociedad. Para poder mantenerse, evidentemente. Para que nada cambie, todo debe cambiar. No, todo tiene que cambiar para que tengamos claros nuestros orígenes y nuestras raíces. Pero todo tiene que cambiar. Nada es igual, ni el clima. Hemos hablado antes de la romería de Les Useres. Entonces, ¿qué es la romería de Les Cañes? La romería de Les Cañes simboliza, digamos, el storytelling de nuestras fiestas. Que fíjate, qué palabra más bonita para los de comunicación. Claro, nosotros no lo tenemos que inventar porque ya lo tenemos. Usted imagínese que en Hollywood tuvieran la romería de Les Cañes. Madre mía. Tuvieran los toros, tuvieran la música tradicional que tenemos aquí. Imagínese lo que sería. Quiero decir, lo tendríamos... No, y todas nuestras tradiciones, la Santa Trovalla, todo eso es que... Bueno, tenemos para hacer aquí películas. La romería simboliza, pues eso, por lo mismo que hemos contado antes de Spelegrins, en aquella época de penurias y epidemias y de pestes, etc., pues hacían rogativas, rogativas penitenciales. Porque una de las diferencias de las fiestas de Castión es que no son patronales, son fundacionales. Y, sin embargo, lo basamos en una rogativa, pero no patronal, sino en un principio fue una rogativa penitencial. Era para pedir agua, para pedir alimentos, para pedir el cese de las guerras. Entonces, se estableció en el siglo XIV, creo que ya está datado, y se hacía el tercer domingo de cuaresma. ¿Dónde se iba? Pues se iba a los orígenes de la villa, de la ciudad de Castellón, que estaba en el Cerro de la Magdalena, muy cerquita, un cerro muy cerquita, que es donde, pues en la Baja Edad Media, ahí primero había un castillo. Bueno, dicen que el castillo es de tiempos inmemoriales, que los griegos ya lo dataron y lo nombraron con el nombre de Castalia. Luego vinieron los romanos, tal. Hay vestigios, hay monedas fenicias, se han encontrado muchos vestigios. En el castillo, que recientemente también se ha restaurado. ¿Y qué ocurre? Que en aquella época de epidemias y de pesters se necesitaba como algo, un reconocimiento que aunase a todo el pueblo, ricos, pobres y de todo. Entonces, se iba a los orígenes, porque los orígenes se encontraban allí, en aquel castillo, donde en lo que era La Plana, Castellón, como sabes, se llama Castellón de La Plana, La Plana estaba por la gente que trabajaba. En aquella época, pues alquerías árabes, alquerías árabes, pues según la época, pues bien de las bereberes o lo que fuese. Cuando Castellón se conquista por Jaume I, que se conquistó por pacto, no por guerra, obviamente las cosas quedaban igual. En La Plana vivían aquellos moriscos, aquellas personas con su cultura, y en el Cerro de la Madalena están los cristianos, hasta que un día con una carta poblacional deciden bajar, en 1251, creo, poco más o menos, se decide bajar. ¿Qué hacemos nosotros? Al revés. Nosotros lo que hacemos es ir allí, ir allí, que hay una ermita que se llama De la Madalena, y que esto tiene mucho que ver, si tuviésemos más tiempo te contaría, con muchos temas y arcanos, vinculado con los templarios, porque fíjate, la arrobatía de la Madalena, todo lo que significa, pero en fin. La cuestión es que desde entonces se hace la romería al revés, se va allí como reconocimiento de nuestra tradición, y lo que primero fue penitencial en el siglo XVIII se convirtió en una rogativa por los orígenes, por la fundación, y por eso nuestras fiestas son fundacionales. Con la renovación en el 44 se optó por hacer esta fiesta, la fiesta grande de Castellón, dejando otras fiestas patronales, como la de San Cristóbal, que era el San Cristófolis, el patrón de la ciudad, junto con la madre de Udelledo, se dejaron estas fiestas de lado y se optó por algo que uniese, que no requería ni de tú no eres creyente o tú no es tal, aquí podía participar todo el mundo, son fiestas fundacionales, y por tanto, no sé, es la parte bonita también de nuestra historia. Todas las fiestas de la Magdalena son muy especiales para usted, este año lo va a ser seguramente más, por un motivo que no voy a nombrar, para que no me vuelva a reñir, pero quiero que me diga qué acto está esperando, si tuviera que quedarse con uno, ¿cuál cree que para usted va a ser más emocionante, por lo que sea, por tradición familiar, por recuerdos de niñez? A ver, para nosotros, para mí particularmente, el más emotivo es la romería, para mí la romería y el desfile de gallatas, porque si perteneces a un sector, a una gallata, y construyes el monumento, que los monumentos se construyen por la propia gente, y ahí estamos todos muy implicados, y mi familia está muy implicada, y yo particularmente también, pues ese día es un día maravilloso. Pero, obviamente, la verdad es que cuando participas, yo voy a participar siempre, llevo participando desde que soy pequeñita, cuando tienes un año tan especial, es verdad, como este año... Por lo que sea, no lo vamos a decir, por lo que sea. No, he tenido muchos años especiales, este año desde luego es el más especial de todos, pero cuando tienes este privilegio de poder disfrutar de un año como este, yo creo que no tienes que centrarte en este momento, este otro momento, sino en todo el recorrido, desde el minuto cero. Pensar que toda la gente que hemos conocido, la gente que estamos conociendo, los momentos que estamos disfrutando, lo que estamos aprendiendo, yo creo que eso es lo mejor. Lo demás, centrarnos, y si ahora se acaba, y si esto... No, 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 el bagaje, luego ya disfrutaremos, yo luego pienso, ahora voy un poco como el laboraje, en tu trabajo, tus estudios, todo lo que... Y esto, ¿no? Prepararlo bien, tener detalles, con la gente, con todo. Pero, claro, luego yo creo que lo disfrutaré rememorando todo el trayecto. Si lo importante no es llegar a la meta, sino el camino, ¿no? ¿Y todo esto es patrimonio? Esto sí, patrimonio de interés turístico internacional. La mención fue concedida en 2010. Previamente, en 1970, se consiguió la declaración de patrimonio turístico. ¿Algo tuvo usted que ver también en esa mención? ¿Colaboró en la propuesta? Sí, 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 bueno, se había iniciado antes, ¿eh? Yo, la verdad, y mi llorado mentor, el profesor Rafael López Lita, pues la verdad es que estuvimos, lo reclamamos, porque pensábamos que es importante, venimos de comunicación, y por tanto, todo aquello, todos los marchamos que puedan garantizar o dar una información, al fin y al cabo, esto es comunicación no verbal, ya directamente, si ves esto, ya piensas que ahí detrás hay algo que supone, pues, una serie de, de garantías administrativas, ¿no? O sea, porque para conseguirlo, tú tienes que tener X hoteles, X infraestructuras, y todo eso, pues a la gente que lo reconoce, pues le da seguridad, ¿no? Pero aparte de todo eso, que nosotros pensábamos que era muy importante, aparte de todo eso, también supuso darle un orgullo a la gente que está trabajando y luchando, y bueno, porque muchas veces somos nosotros mismos, la propia gente de, de los distintos pueblos, en este caso de Castellón, quienes como lo tenemos tan visto, nos encanta disfrutarlo, pero no pensamos que esto puede ser muy importante, esto tiene una importantísima repercusión económica, entonces, yo creo que debe ser como, como un deber, lo voy a decir así, puede sonar muy bruto, pero es un deber nuestro, el poder transmitirlo y enseñarlo, porque de verdad que es tradición, pero es que detrás tenemos, pues eso, tantísimos sectores económicos que dependen de este evento tradicional y luego además es que ayuda a desestacionalizar muchísimo toda una serie de infraestructuras que nuestro territorio que es tan turístico, pero un turismo estacional de sol y playa, pues puede a la vez abrirse y enseñar lo que tú antes también nos estabas comentando, que hay más allá del sol y playa, tenemos cultura, tenemos un interior arquitectónicamente fabuloso, has citado pueblos como Cuya, Cati, Me está recordando, ¿sabe a quién? Cuando tomé café con el profesor Paco Fernández, cómo me lo está vendiendo, que sabe que es el director de comunicación de la universidad y me vendió espectacularmente la universidad, Castellón, y usted lo está haciendo tan bien o mejor que Paco Fernández. Pues nuestro director, Paco Fernández, obviamente es tan de Castellón como yo, y lo sentimos y lo vivimos, y claro, cuando te crees el proyecto se transmite muy bien. Con brillo en los ojos, que yo creo que la radio también lo transmite. Ha nombrado a... Rafael López Lita. Ha nombrado al profesor Rafael López Lita como uno de sus mentores, a quien recuerda como maestros. Hombre, hoy por hoy en el mundo de la comunicación le recuerdo a él, y en el mundo del derecho debería de recordar a muchas personas, fundamentalmente tengo un cariño porque me ayuda a crecer como mujer y como persona a la profesora Asunción Ventura, Asunción Ventura que ahora está en el Consejo Consultivo Jurídico Valenciano desarrollando una labor fundamental y que ha sido una de las personas junto a Pepa Senén y otras tantas que han estado luchando desde la Fundación Isonomía por impregnar transversalmente todo el tema de género que creo que hemos avanzado muchísimo aunque no está todo ganado, está claro, pero que hemos avanzado muchísimo gracias a posicionamientos como el de ellas. Regálenos un libro. Un libro mío. Uno que la ha inspirado en algún momento, puede ser suyo o puede ser de alguien. No sé, es que tantos, yo no podía decir un libro solo porque son tantos, a mí me gusta mucho por ejemplo que lo he mencionado antes, Episodios Nacionales. Son muy desconocidos además. Sí, sí, no sé, pero me encanta leerlos. Don Benito el Garbancero le llamaban a Galdós porque como escribía mucho se pensaban, se decía que no era todo de calidad y bueno, es un tesoro. Y además su vida es apasionante. Podríamos leer sus... Bueno, no me voy a enrollar. Nos quedamos con Don Benito. Sí, quedémonos con él. ¿Y una película? Uy, El nombre de la rosa. Tiene ese aura, tiene ese punto de misterio. Me encantó esa película o 1900, también me gustó muchísimo, pero el nombre de la rosa porque leí el libro y vi la película y sin embargo, cosa rara, me gustó mucho la película. Sí, sí. ¿Madalena? Festa plena, siempre. Profesora Estela Bernat, ha sido un placer y un deleite compartir este café con micro con usted. Pues muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Transmedia Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia Más contenidos Más contenidos Más contenidos Más contenidos Más contenidos Gracias.